El coronavirus se expande a una velocidad inédita por todo el país. En las últimas 24 horas se registraron más de 210 mil nuevos contagios. Desde que comenzó la pandemia ya están sumando más de 14 millones 400 mil casos. Las muertes también se están disparando. Más de 2 mil 500 personas fallecieron el día de hoy, lo que está llevando a un total de más de 279 mil víctimas fatales. Así las cifras. Este imparable avance del coronavirus ha llevado a las autoridades de la Bahía de San Francisco a imponer un nuevo confinamiento y otras restricciones a las actividades no esenciales a partir de este fin de semana. Los condados de la región decidieron adelantarse a la orden del gobernador Gavin Newsom y no esperar a que la capacidad de las salas de cuidado intensivo de los hospitales estén al límite de su capacidad. Gracias por ver el video.